Buenos días, esta es su severa perspectiva meteorológica para el jueves 20 de febrero de 2020, traída a usted por Service First Construction Group. Su elección para todas sus severas necesidades de reparación de tormentas. No olvide visitar su nuevo sitio web ubicado en el servicio primer cg.com o visite su página de Facebook en las Service First Construction Group. Soy extremio e aterza y meteoróloga, Gabriela Sánchez. Aquí están sus severos titulares del clima en menos de un minuto. Primero, nieve por las Carolinas y efecto lago nevan por el viento de los grandes lagos. Segundo, es probable que lluvias adicionales atraviesen las regiones inundadas del sur hasta el jueves. Y finalmente, las temperaturas serán de 10 a 25 grados por debajo del promedio en el valle del Mississippi superior barra medio, en las llanuras del sur y en partes de las rocas del norte barra centro al sureste. El sistema que produce lluvias, localmente fuertes, en el sur profundo, esparcirá el potencial de inundación e inundaciones repentinas al sudeste. Las condiciones de invierno en el lado norte de esta tormenta producirán la acumulación de nieve de los apalaches al sur del Atlántico Medio. Las áreas de nieve también continuarán a través de porciones de las llanuras altas. Y ahora aquí están sus severas y detalladas perspectivas climáticas de hoy. Hasta 1.5 pulgadas de lluvia adicional caerán sobre partes del valle del Bajo Mississippi al sureste principalmente el jueves. La humedad excesiva y la energía de alto nivel ayudarán a producir lluvia en las áreas afectadas por las fuertes lluvias durante los últimos 14 días. El WPC ha emitido un riesgo marginal de precipitaciones excesivas en esta zona. Los relojes de inundación repentina están por esta zona. El riesgo marginal significa que las inundaciones repentinas son posibles. Mientras tanto, una cúpula fría de alta presión en el Ártico que empuja a través de las roques y llanuras se extenderá hacia el este y el sureste sobre el valle del Bajo Mississippi hasta el valle del Hoyo y el sudeste. Este alto mantendrá las temperaturas entre 10 y 25 grados por debajo del promedio en esta parte del país. El aire frío soportará la acumulación de nieve el jueves por la tarde hasta el viernes por la noche sobre los balacos del sur, hacia el este a lo largo de Carolina del Norte, Carolina del Norte y Virginia del Sur, donde localmente se esperan varios centímetros de nieve. Además, con el aire frío que fluye sobre los grandes lagos, la nieve efecto lago se desarrollará el viernes. La nieve más pesada será el viento de los lagos de Ontario y Erie. En otros lugares, el clima seco persistirá en gran parte del oeste de Estados Unidos desde la costa oeste hasta la Gran Cuenca y las Roquies del Norte. Sin embargo, habrá una área débil de baja presión llegando al suroeste el sábado, lo que traerá algunas nubes y duchas junto con temperaturas que van a ser inferiores a lo normal. Esta es Gabriela Sánchez informando sobre el clima extremo. Nuestra información meteorológica se deriva del Servicio Nacional del Clima, Centro de Predicción del Clima, ubicado en Coyeje Park, Maryland. Nuestra perspectiva utiliza ahí la tecnología desarrollada por Extreme Weather y nuestra transmisión de audio está digitalmente dominada por Harveys Media Group. Tenga un jueves fantástico, mantente caliente, mantente seco y mantengámonos al tanto del tiempo. Esta transmisión es posible en parte por Extreme Weather. Los fondos para esta transmisión son proporcionados en parte por las donaciones de nuestros espectadores. Nos gustaría agradecer a nuestros espectadores por su continuo apoyo a este programa de Extreme Weather. Gracias por ver y por favor, revisa a menudo para más actualizaciones del clima que puedan impactar en ti y tu área.